La cultura tiene que estar inserta en la vida universitaria, fueron las palabras del rector de la Universidad del Norte Jesús Ferro Bayona durante la instalación de la 25ª versión del Festival de la Cultura. El evento se constituye en escenario de VIA, evento bienal de arte en espacio público en el que se realizan diferentes acciones, entre ellas intervenciones artísticas que establecen lazos con la ciudadanía. Lo primero que hicimos como parte del trabajo curatorial en general fue hacer un trabajo de campo sobre las localidades, sobre los lugares donde se iban a hacer las acciones, sobre todo el proceso de levantamiento de campo de los artistas que iban a participar, de los eventos que se dan en Barranquilla, de cómo funciona Barranquilla como ciudad y a partir de ahí empezó a levantarse, a crearse una expectativa mucho mayor del evento. Para inaugurar el evento, el festival contó con la participación de Anthony Rezemar, experto en arte y espacio público, quien analizó los desafíos y oportunidades del tema en la actualidad. Bueno, he intentado vincular el tema de arte público con los procesos urbanos y con los procesos sociales de participación. A partir de la fecha y durante cuatro días, la capital del Atlántico se verá inmersa en el arte y las actividades que durante más de dos décadas ha liderado el Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte.